El 5 de mayo de 1949, cuatro años después del final de la Segunda Guerra Mundial, diez países firmaron en Londres un tratado para promover sus ideales comunes y favorecer su progreso económico y social. Nacía así el Consejo de Europa que celebra su 70º aniversario. Los ministros de Exteriores del Reino Unido, Francia o Italia, entre otros, sellaron con este pacto los tres pilares de la organización, la defensa de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. La sede se fijó en Estrasburgo, en la frontera entre Francia y Alemania, como símbolo de la reconciliación tras el conflicto bélico. En 1953, con Grecia, Islandia, Turquía y Alemania como nuevos miembros, se anotó un primer hito, la entrada en vigor del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Este protege los derechos a la vida, a la libertad y a la seguridad y prohíbe la tortura. Una de las primeras acciones del Consejo fue la creación de un fondo ante los daños causados por la guerra, que hoy es el Banco de Desarrollo que financia proyectos sociales. El Palacio de Europa, sede del Consejo, fue inaugurado en enero de 1977 y celebró hasta 1999 las sesiones del Parlamento Europeo. Otro hito es su lucha por la abolición de la pena de muerte. En 1983, un protocolo incluyó por primera vez la prohibición de la pena capital en el derecho internacional y desde 1997 los países miembros del Consejo son espacios libres de esa condena.